¡Aplausos! ¡Aplausos! La lluvia no se muere, el centro de paz Ya sólo será más fe, y uno separador Ya sólo será más fe, fuera la salvación Ya sólo será más fe, y uno separador Ya sólo será más fe, fuera la salvación De la tierra, ven y salen, una nave secuestrada Y la fe, y uno separador, esta paz no es pasar A la vida, pero no sé, todo el paz, y la caracelada Una fin, no se viva, de la fe, y uno separador Ahora todo es diferente, y nosotros no es el sueño Nos guía con carácter, avanzamos muy bien La lluvia no se viva, de la fe, y uno separador Ya sólo será más fe, y uno separador Ya sólo será más fe, y uno separador Ya sólo será más fe, y uno separador 어떤 hoc y una nave secuestrada Luego siga más fe, que el λuvia no se Ross Tabal Ya sólo será más feo Como la nave secuestrada Luego siga más feo Luego siga más feo Luego siga más feo Y uno separador Avanzamos y a la vida por valores Y yo me he tomado con el tiempo Lo que existe, que tiene mucho tiempo Nos consiste y se convirtan a los sueños delante Ahora todo es diferente y nosotros dos estrellas Nos miramos con cada hogar, avanzamos muy bien Y a la vida, y a la vida, y a la vida Y a la vida, y a la vida, y a la vida Y a la vida, y a la vida, y a la vida Y a la vida, y a la vida, y a la vida Y a la vida, y a la vida, y a la vida ¡Esta es mi culpa, la muerte! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga!